Hola, hola a todos. Bienvenidos a Díaz Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixel art fácil, rápido y divertido. En el video de hoy estaremos pintando a calamardo en pixel art. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores, el material no debe ser un impedimento para pintar. En el transcurso del video va a estar escrito cuántos cuadritos debes de pintar y va a estar apareciendo el color que vas a necesitar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Para contarte que estaré del 12 al 16 de octubre en Sofa, en Bogotá. Puedes ver la ubicación en el video que está apareciendo en pantalla y si vas a ir, por allá nos vemos. Para más información puedes visitar mi Instagram, arroba y haz pixel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!